Mi familia en casa y nos vamos con Don Milton Blas, el doble de Juan Antejo, de Antonio Ríos. ¡Vamos! ¡Vamos! En este pelle encontré una carta diciendo Dios, y la mitad de nuestra medalla de corazón, con palabras para decir que me dejaba, la necesaria para partirme la vida en Dios. Y como un loco desesperado buscándote, que tu nombre con los brazos que te dice, a mi me ronda como pajar, tuve abrazado, amigo falso y tuve amada mujer y fiel. Amigo falso, mujer y fiel, quema del pájaro que tú buscés, en el lobo, fiel de cordero, ella era el diablo que yo buscés. Amigo falso, mujer y fiel, quema del pájaro que tú buscés, en el lobo, fiel de cordero, ella era el diablo que yo buscés. Y pasas por el mar, cuando mi gente va la vioca, es ir, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil, al mas atriba, en quinto, en quinto, en quinto. Me desperté y encontré una carta de un cierto adiós Y la mitad de nuestra mitad, el corazón Con mis palabras para decir que me dejás La necesaria para partirme en la vida en dos Tengo un loco desesperado buscándote Y de un hombre por los lugares que te desee Antes de que nunca me compartas, no me abrazaba Amigo falso y tu mi amada mujer infiel Amigo falso mujer infiel Hay más de pájaros que encontré Él era el lobo fiel de cosero Él era el diablo hecho mujer Amigo falso mujer infiel Hay más de pájaros que encontré Él era el lobo fiel de cosero Ella era el diablo hecho mujer Palma falso mujer infiel Y ahora me despido Maestro, me voy a despedir Con un tema que hizo yo un paro de chile A mi gran amigo Antonio Río Nunca, nunca, nunca me parte Amigo Vamos al Yozko Maestro Él era el diablo Que mil diputados Quedá como lo que quiera Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Y cuando te sé yo el maestro de una ronda Quieres saber cómo olvidar que eres Vuelves a mí, porque sabes que no es mí Cuando tu adiós te nació con la vida A ver, hoy puedo ser feliz O que me olvides, o que me olvides De que naciste en pie Y falta, 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 falta Sigo siendo el maestro Aunque no, si no lo es Quieres volver, tomar luna Y tus penas apuntan Y que te enteras olvidar Sigo siendo el maestro Yo tengo que meter con el pecho de una prueba Y no puedo darte lecciones Palma, palma Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Y cuando te sé yo el maestro de una luna Quieres saber cómo olvidar que eres Vuelves a mí, o que sabes que no es mí Cuando tu adiós me partió por la mitad A ver, hoy puedo ser feliz O que me olvides, o que me olvides De que no existen en pie Palma, palma Mi gente, mi cuerpo dice Que voy a sienten Sigo siendo el maestro Aunque no Siga lo nuestro Quieres volver, con mi pecho de una luna Y tus penas ocultan Y que aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Yo tengo que meter con el pecho de una luna nueva Y no puedo darte lecciones Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Chau, 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 palmas arriba y con esto me voy Ay, para ti mi amor, para ti mi amor con sentimiento Dice, atención, para ti con todo mi corazón Te amo demasiado, he nacido para quererte Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no hay dos, me falta el aire Amor, por favor, nunca me faltes Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Que maravilloso, yo no soy la alegría Que maravilloso, yo no soy la alegría Grande bracer, compartí con todos ustedes Sigue la alegría El que no baila esta noche Es porque no tiene zapato en él Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te quiero, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no hay dos, me falta el aire Amor, por favor, nunca me faltes Amor, por favor, nunca me faltes Porque no eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me faltes, nunca me engañes Que sin tu amor, yo no soy nadie Ay, buenas noches, gracias Amor, por favor, nunca me faltes, 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 gracias Y, buenas noches, gracias Amor, por favor, nunca me faltes, gracias En un ambiente rodeado por la naturaleza, está inserto Club de Eventos Diente Beleón. Fina banquetería y gastronomía para matrimonios, eventos sociales, congresos y graduaciones. Diente Beleón, banquetería, Club de Campo, Colegio Médico, Camino a Bulnes, kilómetro 9, abierto a todo público. No, no chance that I'm leaving here without you on me, yeah, I know, yeah, I already know that them will stop in your plans in those strong hands. ¡Qué rico es Pipón! Colaciones desde 2.600 pesos, ahora más cerca de ti. En Ejército 1380, esquina Janequeo, restaurante y parrilladas Pipón, para servir y llevar. Pipón, ahora más cerca de ti. Ejército 1380, esquina Janequeo, Pipón te espera. Ven a descubrir nuestra alta gama de equipamiento gastronómico. Seúl, mayor calidad, mayor confianza, te esperamos. En Complejo Almendra Deportes es fácil, muy fácil reservar tu hora para tu próximo partido o campeonato de la empresa. Reserva...